Darby, mi, mi, ahora no Dicho, vico, lento, no, yo Darby, mi, ahora no Dicho, vico, te amo, yo Darby, mi, mi, cuyo Dicho, vico, lento, no, yo Darby, mi, 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 cuyo Dicho, vico, lento, no, yo Dicho, vico, lento, no, yo Saludos, va, para el amigo Leonel López, ella de la Trinidad Cucoyana Dicho, vico, lento, no, yo Dicho, vico, lento, no, yo Dicho, vico, lento, no, yo Lo va a que me confió, no va a llorar lo En cabana, yo soy yo, no va a llorar lo En cabana, yo soy yo, no va a llorar lo